Esta es la segunda parte de un video de dos partes Para ver la primera parte del video de dos partes Aparte Puedes dar click en la parte del medio que te mandara a la primera parte Y si vienes de la primera parte Ponte aparte Y pararte Guarda que empieza Gente, hola a todos, estamos ya en la segunda y última parte de este bonito debate Para ver cual de estas dos grandes series es la mejor Hasta ahora los marcadores van igual Habiendo la serie original ganado en las categorías de villanos y tramas Y un universo en diseños y personajes Pero ahora faltan las categorías pesos pesados Las hardcores Las suquis truquis Las ricolinas Y las del desembate Empezamos Dejenme les aclaro que la animación es muy diferente al diseño O al menos así es como lo calificaré yo En diseño solo hablo de cómo fueron dibujados los personajes y fondos Ahora toca mostrar cómo es que se les dio vida Empezamos esta vez por Omniverse Se ve claramente que la exageración y caricaturización No solo fue del lado del diseño Sino que también lo vemos en la animación Los colores y luces son diferentes a la serie original En cuanto a cómo se ven Se ve un poco menos orgánico y más automático Las reacciones son sobreactuadas Si se pueden decir Y más expresivas Mientras que las escenas de pelea Sí, se ven bien En la dirección de animación se ven muy bien En las escenas de pelea Vamos a usar mucho esto de lo caricaturizado Que estaba caricaturizado Para poder lograr ciertas cosas Como suele pasar que solo una caricatura hace ciertas cosas Pero está bien Una caricatura hace eso Es sobreactuada, sobreexagerada Y es divertido de ver Mientras que la serie original Dando como ejemplo las transformaciones Siempre mostraba una animación un poco más fluida Y realista Aunque no tan exageradamente expresiva Se entendía Más en los momentos de tensión Ejemplo La muerte de Feedback en Omniores En el que se veían muchos colores, sonidos Uno lo sentía También en la serie original Cuando Ben quería haber perdido a Gwen En el secreto del Omnitrix También se siente la frustración y el odio Pero sin llegar a la exageración O sea Tenemos lo que buscan los creadores Se logra Pero de diferente forma Pero cual de las dos aprovecha mejor la animación Para lograr lo que se busca Aunque la animación de la serie original es buena Es más fluida Debo darle el punto a Omniores Si, ya que Es una mezcla con el diseño Nos dan el paquete completo Que aunque es caricaturizado Es bueno Es una idea buena Las transformaciones no son siempre iguales Se ven cosas que no siempre te esperas Es una caricatura Hay que aceptarlo Así va a ser Y es buena Punto para Omniverse Que lleva a la delantera Esta quizás sea para muchos La categoría más importante Creo yo Y con mucha razón Los aliens son una parte muy importante De la serie Quizás una de las piezas claves Obviamente Pero ¿Qué es si era y lo hizo mejor En cuanto a aliens? La serie original Para empezar Nos dio Lo clásico Un alien pelador Un pensador Un volador Un veloz Uno que nada Uno tecnológico El orgánico El que se multiplica Los monstruos Desde un poco Y por suerte lograron darle a cada uno Su momento en la serie Me refiero a que A pesar de que unos cuantos Hayan sido más usados que otros Todos tuvieron su momento de brillar Ya su cuatro brazos Fuego Materia gris Además Cuando se encontraba un nuevo alien Solía ser un momento bastante memorable O para una ocasión especial Como muy grande en la película Cannonball siendo el primero Además de eso Debemos ir por el lado De la creatividad Al crearlos Nos basamos nada más En los creados Para esta serie O sea Fuego Cuatro brazos Materia gris XLR8 Ultra T Multiojos Ditto Ubchook Acuático Wild Band Bestia Funkerstein Fantasmático Insecto de 10 Negro Diamante Blitz Warrior Muy grande Y Cannonball Y para ser 19 aliens Son muy variados Cada uno con un poder nuevo Y diferente No podemos ver a dos aliens Que sean parecidos Quizás por el tiro de monstruos Pero esa es su gracia La mayoría son aliens memorables Con personalidad propia Muchas veces Comodito Materia gris O bestia Y son todos Una bonita familia alienígena Mientras que en el lado De Omniverse También tenemos Una gran variedad De aliens El reto para esta serie Fue el de crear Aliens nuevos Aliens que no hayamos visto Antes Y que sean vanetos ¿Lo lograron? Veamos Solo consideramos A los aliens Originalmente aparecieron En Omniverse Y eso nos deja Con Blocks Feedback Grab Attack Crashhopper Kicking Hawk Ball Weevil Peskydash The World Small Stage Walker Trout Atomics El Abel Vampire Wolfpack Astrodactyl Y Goothroth Un número considerable De aliens nuevos Teniendo un nuevo Feedback Como en la cabeza En realidad Ya que es Alrededor del secreto O una trama En realidad Son aliens Bastante creativos Teniendo ya Poderes o diseños Que no se habían visto antes O una mezcla De poderes y diseños Que ya habíamos visto Pero Mostradas Interesante Como por ejemplo Controlar sueños No hacer absolutamente nada Cambiar de forma Ser una raza De los villanos Como Bullfrag Cosa Que en los usuarios Originales No sé Más que nada No lo sé A pesar de esto Creo que No supera A los aliens originales No Más que nada Por cómo se ven Como grupo Ven Y porque la verdad Los 10 Siempre serán los 10 O los 19 Artiguana También si quieres Así que Empate otra vez Y ya que estamos En empate El único que puede Lograr el desempate Es nuestro amigo El personaje principal De la saga El mismísimo Ben Tennyson Ambas entregas Nos han traído A un Ben diferente Un Ben con diferentes Responsabilidades Con diferente entorno Y diferente experiencia Ambas manejadas Diferente manera Así que vamos a ver Cómo va mi ritmo El Ben de la serie original Es un Ben sin experiencia Un Ben que está de vacaciones Y quiere ser el nuevo juguete Que se encontró Para hacer cosas del niño Este Ben es inmaduro Impulsivo Travieso No entiende la gravedad De lo que está en juego Pero va aprendiendo Es un Ben que entiende Que la familia Primero Que tiene el héroe dentro Pero también es un niño Y no va a irse tomando Todo en serio El Ben de Omnivers En cambio Es un Ben casillero Y es reconociendo el universo Y debe lidiar con los Problemas de lograr ser héroe Que esperan de él Sigue siendo un adolescente Y ya tiende a tomar Mejores decisiones A entender Cómo es el negocio De ser héroe Ben siempre fue muy Ego le atrae ensimismado Y eso es algo Contra lo que debe luchar En Omniverse Ya que se vuelve un héroe Y es lo que se espera de él Ahora ¿Cuál es mejor? Debo decir Antes de dar un veredicto Que ambos ven Me gustan Me gusta cómo se balanceó El hecho de ser un niño Con la responsabilidad De ser héroe A la vez que me gustó Intentar llevar una vida De adolescente Mientras tienes el peso Del universo Y el título que mantener Sobre ti A una corta edad Siendo sinceros Cuando lo pongo de ese modo Quizás es más difícil De lo que pareciera Pero a quien le voy a dar el punto Y por ende la victoria De su serie Es un Ben Que además de saber balancear Para su vida Nos mostró muchas facetas Y con quien pudimos Sentirnos más identificados Un Ben Que posiblemente Muchos de nosotros Seríamos Si nos encontramos Un reloj así Y me refiero Al Ben De la serie original Y con esto Debo decir Que tras un largo debate La serie ganadora Es La serie de Ben 10 Original Espero Les haya gustado el video Y de ser así Espero que le den Su correspondiente Manito arriba También comenten Y díganme ustedes Que piensan del debate Y las opiniones en general Pueden poner la suya En la cajita de comentarios Y las leeré Con mucho gusto Si no han visto El video anterior Que igual se los dejo aquí Para que lo vean A las cuatro categorías anteriores Y también les dejo el video Que será subido el día lunes O quizá ya esté No sé Denle click Y los llevará al video O si no A mi canal Para que vean Más contenido El video del lunes Será un video diferente Será un conteo Un pequeño Curiosidades O información Sobre Cuáles son los aliens Que ven más Ha usado Durante Las diferentes series Cuál es el alien Más usado De la serie original Omniverse Alien Force Ultimate Alien Y por ende Cuál sería El Omnidrix Perfecto para Ben O sea Según Ben El Omnidrix Perfecto para Ben Y para esto Sería genial Que te suscribas Para que te llegue Cada que se suba Un video Gracias de nuevo Por ver el video Y nos vemos La próxima vez Que sea hora De ser héroe Y de batir Porque demora Bye Bye